El Cielo El tren negro va partiendo sobre los hilos de acero y en él se va despidiendo el amor que yo más quiero y en él se va despidiendo el amor que yo más quiero Montañas y más montañas cruzan el tren como el viento dejándome aquí en el alma una tristeza un lamento dejándome aquí en el alma una tristeza un lamento Ay, ya se va sobre riles con su aire Ay, ya se va sobre riles con su aire Llevándose mi alegría a tierras lejanas, maldito Teré Llevándose mi alegría a tierras lejanas, maldito Teré Corazón no te atormentes ni te entregues a la pena Bien sabes, hay que ser fuertes cuando un cariño nos deja Bien sabes, hay que ser fuertes cuando un cariño nos deja Mañana llegará el día con un destino sonriente No habrán tristes despedidas, no habrán amores ausentes No habrán tristes despedidas, no habrán amores ausentes Ay, ya se va sobre riles con su aire Ay, ya se va sobre riles con su aire Llevándose mi alegría a tierras lejanas, maldito Teré Llevándose mi alegría a tierras lejanas, maldito Teré Llevándose mi alegría a tierras lejanas, maldito Teré Gracias.